hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar paso rapidito a darles un saludo porque en el día de hoy quiero compartir con ustedes dos centros de mesa muy bonitos fáciles económicos para que hagas para tu hogar así que vamos a comenzar rápidamente primer centro de mesa para esta idea voy a usar un aro de estos de bordar el que más grande encuentres este lo estoy reciclando de otra manualidad que me sobró y también voy a usar collares en color dorado de sus collares de fiestas y lo que voy a hacer es empezarlo a pegar con silicón caliente en el aro pero lo empecé a pegar como de heladito para que me fuera dando la vuelta y poderlo ir enredando bien o lo puedes pegar derecho si tú quieres pero me pareció como más bonito así quise hacerlo en color dorado porque lo voy a combinar con verde pero también pueden usar algún collar de color rojo creo que se vería súper hermoso también esto está bien fácil de hacer y vea cómo va quedando de precioso entonces enseguida lo que voy a hacer es empezar a pegar las esferas empecé con unas más pequeñitas y después empecé a ponerle una más grandecitas pegué una a un lado del aro y otra al otro lado pero todas como juntitas y tratando de combinar los colores verde y dorado y también las esferas enseguida le puse esferitas en la parte de arriba como para tapar y para que se viera más bonito la decoración esta idea yo la he visto en muchas versiones anteriormente han hecho varias cosas de estas pero pues todo el mundo lo puede hacer diferente ahora le di la vuelta y le empecé a poner más esferitas por el otro lado porque no queremos que la decoración el centro de mesa quede como para un solo lado sino que puedas usarlo en una mesa en la mitad después entonces cogí unas ramitas en color dorado y unas cerecitas también del mismo color dorado para empezárselas a poner en medio de las esferas pegándolo con silicón caliente y también hojitas creo que se ve muy elegante y muy lindo voy a usar un plato que este plato es el plato cargador o el sobre plato en color dorado y utilizando mucho silicón caliente voy a poner la parte de la base del aro ahí esperé un ratito y después le puse por la parte de enfrente y por delante enseguida tomé unas ramas de color verde de navidad y le puse también en la parte de enfrente y la parte de atrás para que lo ayudara a sostener y también para darle vida y también que se viera bien bonito decorativo después le pegué con silicón caliente unas hojitas en color dorado a un lado de la rama y al otro lado también también le puse unas esferitas que las pegué al collar colgando a un lado pueden poner dos tres las que ustedes quieran esta decoración la pueden usar con un reno en la mitad con unas velitas con un candelabro con unas flores bueno tiene infinidad de ideas que puedes hacer con esto y 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 Segundo centro de mesa navideña Para esta idea voy a usar unos palitos de paletas Pero estos son de tamaño grande Esto los conseguí en la tienda del Dollar Tree Y entonces van a formar la figura de un triángulo Aquí si usaré solamente la silicona caliente Y después de que hagan el triángulo Vuelven a ponerle otra paletita Y otra y otra encima Las veces que ustedes quieran para que quede fuerte Yo lo hice tres veces Y después van a hacer otra vez otro triángulo Van a hacer tres de ellos Cuando los tengas listos Entonces vas a empezar a pegar uno con otro La puntita de uno con la parte plana del otro Para que quede un pinito Mira así O también otra idea que pueden tener Es que hacen el triángulo Como hicieron anteriormente Pero el próximo paso Es que van a poner en la parte de abajo Como un triángulo Pero no lo van a cerrar arriba Y lo van a hacer más abierto De la parte de abajo Para que quede más grande Y le van a poner su paletita No importa que quede montado Porque esto va a quedar bonito De todas maneras Y vuelven y le ponen encima Como la segunda capa De igual manera Lo hacen varias veces Si quieren cuatro o cinco veces Les queda lindo Y así van a poder pegar Las puntitas del segundo triángulo Con la parte plana de abajo Con silicón caliente Y ya abajo Vuelven y hacen también El triangulito abierto Pero siempre dejando más espacio Que quede más grande Porque la parte Recuerden que las ramas de abajo Son las más largas Las más anchas Así va a quedar muy bonito también Le hacen también varias veces Varias capas Para que quede grueso Enseguida entonces Lo voy a pintar De color blanco Con pintura en aerosol O también pueden pintarlo Con pintura acrílica Y una brochita Pero me parece Que es más rápido Con la pintura de aerosol Y yo hice dos de ellos Ahora Los voy a decorar Con estas esferitas Pequeñas En color azul Y les voy a poner Una en la puntita Del triángulo Pegándolo con una gota De silicón caliente En cada triángulo Ustedes pueden poner más Si ustedes quieren Y en el otro pinito Vamos a poner también Una en el primer triángulo En el segundo triángulo Vamos a poner Dos esferitas Y ya para el último Vamos a poner tres Si quieres puedes poner más Mira como va quedando De precioso Entonces encontré Este anuncio Que dice Peace Paz Y se lo voy a poner Ahí en la puntita Del primer triángulo Vea que bello está Usaré también Una bandeja Y lo que voy a hacer Es en la parte de abajo Del pino Voy a pegar Un silicón caliente Y también le voy a poner Bastante Esta bandeja Es de plástico Es de esas desechables Le voy a poner Por la parte de adelante Para que ayude a tener Y la parte de atrás Y le pondré Unas ramitas En la parte de enfrente Que esto ayudará A que se detenga Y tenga más firmeza El pinito Haré lo mismo Con el otro pino Le pongo silicón Y lo pego a un lado Lo que quiero hacer Es como si fuera Un bosque Pero claro Haciéndolo como centro De mesa Que quede bonito Y elegante También lo voy a detener Con más ramas Las ramitas También las estoy pegando Con silicón caliente Para que quede bien firme Para el tercer pinito Hice exactamente lo mismo Lo único Que tuve Un poquito de cuidado En dejar un espacio En la mitad De la bandeja Porque mi idea Es poder poner Un candelabro Ahí O dos Vamos a ver Cuántos me caben Pero puede ser Uno ancho Uno gordito O dos delgaditos Creo que esta es Una decoración Preciosa Para el comedor Puede ser O si no Para la mesa De la entrada O la sala Y al final Llenas la bandeja Con esferas Del color Que estés usando En diferentes tamaños Y también Voy a ponerle Unas piñitas De pino Y por último Le pondré Este candelabro Que este si es Un poquitico Más ancho Lo voy a poner Ahí en la mitad Con una velita Eléctrica Vean eso Como se ve De precioso Como un bosque Elegante Moderna ¡Gracias! Bueno amigos Muchas gracias Por haber visto el video Recuerden regalarme Un like Antes de irte Espero que te haya gustado Este centro de mesa Y el otro también A este le pueden poner Lucecitas Si ustedes quieren Pero ahí les dejo Para que ustedes También se animen Y se inspiren Así es de que Bendiciones a todos Y nos estaremos viendo En el siguiente video ¡Chao! ¡Gracias!